¿Dónde estás? ¡Hagas detrás de ti, imperme! ¡Qué coño! ¡Hagas detrás de ti, imperme! ¡Hagas detrás de ti, imperme! ¡Hagas detrás de ti, imperme! ¡Qué coño! ¡Hagas detrás de ti! ¡Gracias! ¡Hagas detrás de ti, imperme! ¡C�侍告诉as! ¡Sí, deHify! ¡No te saw gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡There ya go! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Me feeling this? ¡Stay down, ¿alright? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Has visto! ¡Suscríbete! 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 ¡No es malo, ¿verdad? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No es tan bien! ¡Suscríbete! 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡Suscríbete! ¡Con fin! ¡Suscríbete al canal!